Hola amigos, este es el avance informativo de UCNoticias. Piden ayuda a E-Salud. Pacientes con cáncer de Hospital Belén exigen implementación del tratamiento de cobaltoterapia pendiente desde 2011. Deben viajar a Chiclayo para recibir terapia pagando 180 soles. Su director aseguró que no están autorizados para el servicio. Es la realidad. Hospital Regional registra 20% de ausentismo laboral de enfermeras debido a que la gran mayoría, al sobrepasar los 50 años de edad, solicita con frecuencia permiso por enfermedad. Trabajo de hormiga. Comisión Regional de Trabajo exhortó a gerencia de dicho sector a aclarar desaparición de 14 expedientes de fiscalización. Además informó que hay 2.000 procesos pendientes de resolución y que tienen por cobrar 2 millones de soles. Prevención sin alarmismo. Subgerencia de Defensa Civil capacitó a agentes de serenazgo e integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana de Salaverri ante próximo simulacro nacional de sismo y tsunami. Autoridad indicó que, en un eventual terremoto, el puerto desaparecería. Aprovechen la oportunidad. 184 jóvenes fueron elegidos para integrar programa Beca 18, quienes iniciarán sus clases en universidades e institutos en próximos días. Responsables del programa visitarán sus viviendas para constatar su situación de extrema pobreza. Horrible muerte. Un estudiante del colegio Nuestra Señora de Montserrat murió calcinado en su vivienda en donde se desató un incendio, al parecer por un cortocircuito. Su madre necesita ayuda para atarle cristiana sepultura. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verán esta noche a las 8 en la edición central de Uso de Noticias. Continúen disfrutando de la programación de Uso de Satelital. Permiso. ¡Gracias!